Buenas noches, bienvenidos a 52 Minutos. Badajoz se prepara para celebrar una de sus grandes fiestas. El Carnaval Pacense, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, comienza en una semana, pero antes, la fiesta de Don Carnal, ya se celebra en el interior del Teatro López de Ayala. Durante dos semanas, su escenario se llena de letras mordaces y agrupaciones dispuestas a diseccionar la realidad con su repertorio de cuplés y pasodobles. Más allá de esta fiesta, el Teatro López de Ayala es un emblema en la ciudad de Badajoz y un auténtico referente cultural en Extremadura que esta noche conoceremos un poco mejor. Situado en la Plaza Minayo, el López de Ayala posee un escenario de grandes dimensiones y un aforo para 750 personas repartidas entre el patio de butacas, los palcos y el anfiteatro. Aquí tienen cabida alrededor de 200 espectáculos al año con una media de 100.000 espectadores. Esta noche viviremos una semana dentro del teatro para conocer su otra cara, el equipo humano que mueve los hilos para que todo salga adelante. Nos guían en este trayecto tres figuras imprescindibles para este espacio. Marilán López, gerente del Consorcio del Teatro López de Ayala, Miguel Murillo, director del Consorcio y Ana González, responsable del Gabinete de Comunicación. Ellos son la base de este recorrido por las entrañas del teatro, pero no los únicos. Conoceremos el trabajo que está detrás de la iluminación, el sonido, la taquilla o de la asistencia al público. 130 años han pasado desde que se subiera por primera vez el telón del López de Ayala, uno de los teatros más representativos de Extremadura. En las primeras décadas del siglo XX se convirtió en sala de cine que cerraría sus puertas en 1983 para reabrirse diez años después. Nos disponemos a conocer los hilos invisibles que mueven el Teatro López de Ayala. El teatro. Una de las manifestaciones artísticas más antiguas que conocemos. Un arte tan primario que casi parece inherente al ser humano. Y es que el hombre se ha valido del teatro para expresar lo mejor y lo peor de sí mismo. Esta disciplina se ha ganado un emplazamiento propio, aunque la fama de un espacio escénico no solo reside en la inspiración o la creatividad. El éxito se fragua, sobre todo, detrás de las tablas. Esos hilos invisibles que el espectador no ve pero que lo convierten en un lugar vivo. Si el escenario es el escaparate, viajamos a la trastienda donde todo se mueve, se estudia y se encaja. Nuestra mirada se dirige hacia el Teatro López de Ayala, un emblema en la ciudad de Badajoz y un auténtico referente cultural en Extremadura. Este coliseo, ubicado en la plaza de Minayo, posee un escenario de grandes dimensiones y un aforo para 750 personas repartidas entre el patio de butacas, los palcos y el anfiteatro. Aquí tienen cabida alrededor de 200 espectáculos al año con una media de 100.000 espectadores. Durante una semana, nuestras cámaras se trasladan al López de Ayala para conocer su otra cara, el equipo humano que mueve los hilos para que todo salga adelante. Es una semana en la que hay desde espectáculos de una dimensión y un precio alto que tiene su público, en el caso, por ejemplo, de la música lírica o de los conciertos clásicos donde se edita una orquesta potente. Hemos pasado también a actividades de mucha participación de ciudadanos de Badajoz. Es una semana también muy entrañable porque centros educativos, el caso de un colegio de educación especial, tiene acceso al escenario, yo creo que por derecho además, y porque es un símbolo de lo que nosotros queremos ser como escenario cultural. O de un grupo musical muy popular que agota las entradas allá por donde va. Es una semana que puede expresar mucho lo que es la filosofía de programación y de actividades de López de Ayala. Siete días para capturar el trabajo sobre las tablas entre bambalinas y desde las oficinas. Pues yo creo que es un plus para el teatro porque estamos mostrando esa cara que habitualmente el público no puede ver, el público entra en la sala, pero no sabe lo que está pasando allí detrás y con lo que está pasando allí detrás muchas veces es tan interesante o más de lo que pasa en el escenario. Pero antes de indagar en los elementos que aquí se coordinan, comencemos por conocer su historia. Los cimientos del Teatro López de Ayala están ligados a Europa y Portugal. En 1840 ya era necesario disponer entre Madrid y Lisboa de una ciudad que acogiese artistas internacionales, orquestas que venían desde Alemania, Francia, Madrid, camino de Lisboa y se optó por construir un sitio digno de esas personalidades artísticas y se construyó en Badajoz López de Ayala. La causa fue realmente el estar situado en el camino entre Europa, Madrid y Lisboa. Su edificación no tuvo un camino fácil y es en 1886 cuando el telón se levanta por primera vez. El 30 de octubre de ese año se inauguraba tomando el nombre del dramaturgo y político Adelardo López de Ayala. En esta primera época dorada todo tipo de compañías pisan sus tablas a la vez que el séptimo arte da sus primeros pasos. Precisamente López de Ayala fue la primera sala de exhibición en Badajoz en 1897. Durante las primeras décadas del siglo XX el esplendor de la cinematografía como factor de entretenimiento social exige a los teatros combinar su programación habitual con la proyección de películas. En el anecdotario del teatro lo que más llama la atención es las malas condiciones de la calefacción. Hacía muchísimo frío. Eso dio pie a muchísimos calificativos. El López de Ayala era conocido como la nevera de la Plaza de Minayo un calificativo que perdurará durante años. En ocasiones el público para poder soportar el frío se traían sus propios braseros. Algunos de los artículos dicen que esos braseros mitigaban el frío que ocasionaba el aire que entraba por todos los recovecos que decía que viera el teatro. Hasta tal punto que esos braseros además de calentar al público se utilizaban para asar castañas y batatas. El 14 de agosto de 1936 cuando el asalto de la ciudad de Badajoz por las tropas de Franco el teatro queda destruido completamente. Sufre un bombardeo y sufre un incendio muy grave que lo destruye. Vuelve a resurgir de su ceniza nunca mejor dicho en 1940 que se realguita durante cuatro años y en 1940 abre sus puertas de nuevo y tiene una vida ahí tiene un periodo largo de empujanza y de aceptación por parte de los colectivos de Badajoz. Es un centro de primer orden es un cine sobre todo pero también tiene sus espectáculos teatrales. Es un sitio para reuniones sociales en su terraza se hacían bodas comidas de sociedades recreativas. Durante la segunda mitad del siglo XX el teatro vive 43 años de actividad constante. Además se abre al público como un espacio social donde se celebran reuniones y eventos. Al espacio escénico se une la terraza de verano en la planta superior. Y ya en los años 80 a principios de los 80 empieza un declive muy importante un deterioro grande de las instalaciones que lo llevan al estado de cierre por ruina y a la posibilidad de derribo para construir aquí un edificio de viviendas. Los colectivos culturales de la ciudad se oponen a este derribo y el alcalde, Manuel Rojas desvía la construcción de viviendas hacia el antiguo matadero. Es entonces cuando este maltrecho teatro se adhiere a un plan de rehabilitación del Ministerio de Cultura. Por fin en 1993 se reabre como espacio público hasta nuestros días. VAMOS Desde primera hora de la mañana se activa la maquinaria del teatro. Hoy por partida doble, con dos espectáculos organizados por la ONCE. El primero de ellos es una versión del Principito a cargo de la compañía Piñonate Teatro. Mientras, el Centro Neurálgico del López de Ayala se descubre en estas oficinas. Un auténtico vaivén de llamadas, reuniones y visitas. Aquí es donde todo comienza. Sus responsables al frente de un consorcio creado en mayo de 1994 cumplen un objetivo esencial, la promoción de la cultura. Una entidad de derecho público que lo que quieren es la promoción de las actividades culturales a través del teatro. Estamos seis personas, un director, una jefe de prensa, que es Ana, un auxiliar administrativo, está una persona que es un técnico de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, que está como personal de apoyo aquí. Una chiquita que es ordenanza telefonista, que es la que coge y recibe a todo el personal que llega a vernos para las gestiones. Y la gerente que soy yo. Es un trabajo que de ida y vuelta nos mantiene en permanente consejo de dirección. Nosotros no necesitamos un calendario de horas para reunirnos, la gerencia, conmigo, con el director o con la jefa de prensa. Nosotros estamos permanentemente reunidos. Se puede decir que no hay separación de despachos ni separación de competencias. Y eso ha hecho que hasta el día de hoy, después de 23 años, casi 23 que ya ha abierto el teatro, jamás haya faltado un mes de programación coordinada y abierta. Cuando ahora en invierno tenemos muchas veces doblete, o sea, por la mañana y por la tarde. Pero cuando llega el verano, el mes de junio, de junio a septiembre, tenemos también la terraza. O sea, que muchas veces es por la mañana, por la tarde y por la noche. Y aguantar ese ritmo no lo aguanta todo el mundo. El destino inicial de cada llamada que recibe el teatro es esta recepción. Bueno, pues yo aquí en la oficina me encargo un poco de apoyar toda la labor del personal que hay aquí, tanto del gabinete de prensa como de la gerente, el director, administración. Entonces, bueno, es un poquillo lo que ellos vayan necesitando y demás. Todo el tema de papeleo, fotocopias, el correo también. Y también, sobre todo, de la recepción telefónica, de la recepción de llamadas. Que es aquí lo más importante, además, porque es que a lo largo del día entran un montón de llamadas, tanto de clientes como de las compañías de productores, de representantes, de todo ese tema. Y entonces, pues soy yo la que atiendo. Tres pilares fundamentales son la base de todo lo que programa el teatro. Su director, Miguel Murillo. Ana González, responsable del gabinete de comunicación. Y Marilán López, gerente y alma de este espacio desde su reapertura en el año 93. A ver, Marilán es el pilar fundamental del teatro. Es un pilar imprescindible porque ella tiene una capacidad de trabajo increíble. Y luego es una persona entregadísima. O sea, quiere decir que lo vive, ¿no? Yo como gerente tengo una dedicación de 24 horas. Porque a mí me llaman a la hora que sea y se resuelven los problemas. La gestión mía no solamente es gestionar para que salgan los eventos, sino que también soy la responsable del control presupuestario. O sea, que todo, pagar nómina personal, compañía, toda clase de facturación que hay en el teatro, todo eso, la responsabilidad es de la gerente. El presupuesto del teatro corresponde a cuatro entidades. Junta de Extremadura, Diputación Provincial, Ayuntamiento y Fundación Caja de Badajoz. En 2015, la asignación ha sido de 1.110.000 euros. Esta partida incluye el Festival Internacional de Teatro y Danza Contemporáneos de Badajoz, entre otras actividades. El Festival Ibérico de Cortametraje pasa por aquí, la subvención. El Festival Folclórico que se celebra en el Auditorio Municipal, también se lleva desde aquí. Badaxón se hace también aquí. El encargado de crear y dar coherencia a la programación es Miguel Murillo, director del consorcio desde 1995 y, a su vez, escritor y autor teatral. Es hombre tranquilo. Es una persona que tiene una capacidad increíble para poner la palabra justa en el momento justo. Un hombre de teatro que confecciona la programación en base a dos máximas. Es que en tu programación jamás descubran cuáles son tus gustos personales. Ese objetivo yo creo que es el que mantiene la pluralidad en la programación y desde luego estoy seguro que muy poca gente va a conocer mis gustos musicales o mis gustos teatrales concretos porque no se reflejan en la programación. Y luego hay otro puntal esencial. El López de Llala es un teatro eminentemente participativo. Nosotros, cuando elaboramos la programación, gran parte de esa programación viene dada o viene presentada por colectivos culturales de la ciudad que son muy pujantes, que están trabajando mucho. Ellos, en diálogo con nosotros, ofrecen, presentan la programación que van a hacer y nada tan sencillo como colocarlas en nuestro calendario de actividades. Y luego ya hay otro criterio, lógicamente, de programación, que son aquellas actividades que nosotros, como técnicos y programadores de un teatro, pues vamos buscando dentro de la oferta que hay en teatro, en lírica, en música en general. Sobre las tablas todo está preparado para acoger el montaje del Principito. Miguel Galván es el responsable de la empresa que, desde el año 93, ofrece el servicio integral del teatro. Somos once y cubrimos lo que es escenario, escenografía, todo lo que traen las compañías, todo lo que es escenario, limpiadora, acomodadora, portero y taquillera. Llevan ellos muchos años como nosotros y la verdad que se están portando estupendamente porque lo están haciendo maravillosamente y hay que hablar de ellos porque la verdad se lo merecen. Siempre con una buena cara y mira que trabajan por la mañana hasta por la noche, bien tarde, y sin embargo nunca ponen mala cara para todos los eventos y todas las compañías que vienen. No tienen día de fiesta, o sea que domingo, lunes, martes, sábado, todos los días, todos los días de la semana y están aquí trabajando. Por favor, píntame un cordero. ¿Qué? Píntame un cordero. ¿Un cordero? Sí. El segundo espectáculo de hoy, también bajo el sello de la ONCE y con la colaboración de la Porciúncula, lleva por título Un mal día, una comedia de enredos en la que participan siete actores con discapacidad visual. Yo creo que aquí sea espectáculo infantil, música, teatro, musicales, todo, todo lo cubrimos nosotros. La compañía nos manda unos raides que se los manda a la oficina, a la gerencia, y gerencia me lo pasa a mí y yo se lo paso a los compañeros que los vamos viendo, las necesidades que tenemos. Una vez que está la compañía, pues nos ponemos las órdenes de ellos y, bueno, las necesidades que tengan ellos, pues intentamos cubrirlas. No, sí, no, no, que sí, que sí, que sí. Tú no estarás pensando que el papel, pensás. Nos zarandeábamos como llaveras. Y cuando por fin fue de bajar, me habían robado casote. Que no, 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 que no. La segunda jornada comienza con los preparativos de una rueda de prensa. Semanas antes, en las oficinas, se ha gestado el trabajo previo a esta presentación. Desde el momento en que se nos ofrece o buscamos una actividad que puede ser susceptible de ser programada, hay que conjugar el hecho de la posibilidad de programación, en las fechas que nos conviene, con la posibilidad económica de sostener esa actividad. Y una vez que hemos, tanto la gerencia como la dirección, se han puesto de acuerdo sobre la actividad, automáticamente esa actividad pasa a nuestro gabinete de prensa o de comunicación. A ver, lo primero es que cuando el director y la gerente han cerrado una fecha para un espectáculo, sea el que sea, lo habitual es que se firme un contrato y ya tengamos ahí el primer contacto. A veces, si son locales, pues están aquí, es decir, vienen a la misma oficina y estamos con ellos, cerramos, incluso tú y yo a veces, pues se cierra el horario, el precio, y ya quedamos ahí del material que yo necesito para la promoción. O cuando se trata de compañías que vienen de fuera, lo que hacemos habitualmente es, en cuanto se firma ese contrato, o bien ellos me llaman a mí o yo les llamo a ellos y empezamos lo que se llama la maquinaria de comunicación. Necesitamos siempre lo mismo, o sea, un dossier con una información completa y, por otro lado, imágenes. Desde 1994, Ana González es la voz que divulga los contenidos del López de Ayala. Hoy, el Cafetín del Teatro se llena de periodistas, cámaras y grabadoras para cubrir la rueda de prensa del grupo Furriones, que se subirá al escenario al finalizar la semana. A estas alturas, los medios de comunicación ya han recibido en sus correos electrónicos toda la información sobre este espectáculo. En la información, siempre utilizo mi canal hacia los medios. Los medios luego solicitan, en concreto, entrevistas o sacar imágenes, que eso lleva un trabajo de coordinación, porque, como bien sabréis, los derechos de imagen no son del teatro, son de los artistas, y, por lo tanto, hay que pedir permiso para cualquier tipo de filmación o un fotógrafo de un periódico o una radio que venga a sacar un fragmento de un espectáculo. Desde el gabinete de comunicación lo que intentamos es que todas las necesidades que tienen los medios estén cubiertas. El compás de los hilos que mueven el teatro es acelerado. En las oficinas se realiza un seguimiento continuo de cada espectáculo y bajar la guardia no es una opción. De repente, cuando tenemos la mala suerte de que un artista se pone enfermo y no puede venir, tenemos que suspender un espectáculo, nos da mucha tristeza, pero es una maquinaria tan rápida lo que hay que hacer que normalmente, aparte de que se enteren la gerente y el director, soy yo la siguiente, que se tiene que enterar porque yo tengo que cortar todos los canales de comunicación y tengo que informar. Pues se van a devolver las entradas, se suspende por esto, hay que poner el cartel, hay que poner la nota, hay que parar la publicidad, anular todas las órdenes. Y ese momento a mí siempre me parece como imprescindible de unión en el trabajo. A mí eso me gusta porque es cuando te sientes muy a gusto en el teatro. Esto está saliendo bien, esto tiene que salir bien, no podemos fallar. No le podemos fallar al público, que es nuestro trabajo además, o sea, nuestra responsabilidad es nuestro trabajo. Mientras, en la sala principal, el escenario cede hoy terreno a la música con mayúsculas, la orquesta y el coro de la Filarmónica Estatal Ucraniana. Para este tipo de eventos se pone en marcha el montaje de la concha acústica. Bueno, la concha es, como vemos arriba, manual, no es ni eléctrica ni nada, es manual, es hierro por hierro, un tornillito por tornillito, y bueno, pero al cabo de los años ya se nos ha hecho un poquito fácil, pero no es nada de fácil, lleva su trabajo. Más de 130 personas se concentrarán sobre las tablas. Este espectáculo es uno de los muchos que confían su recaudación a la taquilla. Nos ha costado mucho trabajo el tener tantísimas actividades como tenemos ahora, porque nosotros pagar caché, si tuviésemos que pagar caché a todas las compañías que vienen, pues no habría presupuesto para ello, porque antes llamábamos nosotros a la compañía para conseguir que viniesen a taquilla, porque están jugando, claro, el sacar el dinero que ellos creen que valoran su espectáculo, y sin embargo ahora están súper contentos, porque ahora hay días que nos llaman más de 20, a mí me llaman más de 20 compañías, diciendo que por favor que quieren venir, que quieren venir, y que por favor que les buscamos fecha. Confían en nosotros que cuando vienen aquí al teatro se encuentran casi todos preparados, y además nos preocupamos de que se vendan las entradas, de que se publicite todo, o sea que aquí estamos el día a día, es no parar. Desde hace seis años, Mamen Cidoncha lleva el control de la taquilla. Mis funciones son, bueno, pues la taquilla informatizada y venta manual, que es lo que normalmente se vende. Y luego una vez que se termina, normalmente las noches que no hay nada, pues nada, yo a las nueve cierro y me voy a mi casa. Los otros días, bueno, pues subo arriba con Marilán, y liquidamos los días que hay función, liquidamos con la compañía. Una vez que termina el evento, pues subimos a mi despacho, se sacan los informes, y todo lo que se ha vendido, porque está informatizado, todo lo que se ha vendido en metálico, en la taquilla, se lo llevan esa noche. Y después lo que se ha vendido por internet y tarjeta o datáfono, como suele decir ahora, eso en menos de tres o cuatro días lo tienen que ingresar a su cuenta. Por eso es el éxito de que las compañías quieran venir aquí a taquilla. Para que la programación del teatro recale en los ciudadanos, la promoción de los espectáculos se sirve de diversos canales de comunicación. La herramienta base es la página web. Hemos hecho un cambio en la página web, mucho más interactiva que la anterior. Por ejemplo, me permite a mí editar contenidos. Tenemos un blog de contenidos también. Una asignación económica en publicidad permite la visibilidad de cada contenido en radios comerciales y periódicos. El boletín mensual o las pantallas digitales conforman otras vías para informar a los consumidores. Tenemos unas pantallas digitales que nos han dado mucho juego en los dos últimos años. Desde las que tenemos, porque combinamos la información, pues la básica, el día, la hora, los precios y la imagen, la fotografía, que es muy interesante porque a la gente eso le llama mucho la atención. Y como os decía antes, si tengo vídeo, si ya me han pasado unas imágenes de vídeo, también las vamos a poner, una selección, aunque solo sean 20 segundos, la gente mientras está haciendo cola, por ejemplo, puede estar viendo nuestra pantalla, nuestra cartelera y ahí está esa información. Las redes sociales se han convertido en un elemento indispensable en materia de comunicación. Gracias a ellas se difumina un poco más la línea que separa al emisor del público. Todos los días hay publicaciones, tanto en Twitter, en Facebook. Como todos sabemos, los móviles nos han dotado de una herramienta imprescindible para poder publicar y puedo hacerlo incluso cuando no estoy en el teatro. Y lo hago a menudo, ¿no? Llevo en el móvil una parte de la oficina de mi despacho, está metido ahí todo ese contenedor con el que podemos trabajar y me ha dado, lógicamente, la oportunidad de hacer que el teatro esté vivo. Por un lado, los mensajes que nos envían pidiendo información, más los comentarios que hacen de nuestras publicaciones, tanto en Facebook como en Twitter, pues la verdad es que veo o tomo la temperatura de la importancia que tiene o no un espectáculo. En la red social Facebook ya cuentan con 8.500 amigos, mientras que en Twitter suman alrededor de 8.000 seguidores. En Facebook hemos batido un récord con una fotografía del teatro el día de los atentados de Francia, del 13 de noviembre, en el que vieron esa fotografía 100.000 personas. La imagen del teatro es muy curiosa, porque forma parte de la imagen de la ciudad de Badajoz. Por un lado, todo el mundo asocia a López de Ayala Badajoz y a López de Ayala como algo nuestro. Y es quizá cuando publicamos imágenes del teatro, no del espectáculo en sí, sino del teatro como edificio, que genere tantos seguidores. Es un edificio que yo creo que la gente admira en general. El marco de la escena se acondiciona para un evento singular. El montaje titulado Alubias con chorizo, a cargo del taller de teatro de la Universidad de Mayores de Cáceres. Aquí los técnicos cuidan aún más el trato con estos aficionados al teatro. Los profesionales, quieras que no, ellos saben muy bien a lo que vienen. Nosotros, por supuesto, les indicamos y les asesoramos, pero ellos sí tienen la idea clara del evento que van a hacer, cómo tiene que ser. Cuando ya son amateres muy diferentes, porque titubean, no lo tienen claro. Esto tenemos este día, no sabemos cómo hacerlo. Ahí estamos nosotros para ayudarle. Jesús Morera, técnico de sonido con amplia trayectoria, ha sido el último en incorporarse a la familia del cuerpo técnico. En dar soporte técnico y ayudar a las empresas y a las compañías de teatro que suelen venir, porque no todos conocen el espacio nuestro ni nuestro equipamiento, asesorarlos, ayudarles. Y cuando no disponen de técnico me hago yo cargo y hacemos la función, el concierto, lo que haga falta. Cuando llegan aquí ya sabemos más o menos de cómo va. O sea, sabemos qué tenemos que poner, las horas que nos va a llevar, cuánta gente va a estar en el escenario, qué técnico viene. Debido a la experiencia que tenemos, los técnicos que trabajamos conocemos a la mayor parte de la gente que viene, no es la primera vez, repiten. Y cuando es la primera vez pues no pasa nada, nos hacemos amigos a los cinco minutos. En contraste con Jesús está Benny Royan, al frente de la iluminación durante 18 años. Toda la parte de iluminación de escena, desde que llega la compañía de teatro en este caso, o sea, de valés o lo que sea, pues montar todos los focos que exigen en el plano, hacer lo que funcione en todo ese tipo de aparatos, dirigir los focos, cada uno donde corresponde, y luego ya dejamos la función al técnico de la compañía, porque ya lleva la obra directamente a él. Y una vez que ya está hecho ese trabajo, se corresponde al técnico que viene a hacer su función, que es conocer la obra y hacer su parte desde la mesa de iluminación. En los momentos previos a la función, el ambiente tras la escena es una mezcla de nervios y ojos brillantes. Un ritual que alcanza el shumun cuando el telón descubre la escena. La magia del teatro se adivina en cada rincón, también en puertas, pasillos y escaleras. Esta mañana en la sala principal, el personal técnico acondiciona el escenario para los protagonistas de la jornada, la banda municipal de Badajoz. Un elemento que ayuda a crear esta magia del teatro es la tramoya. Toda la maquinaria que desde las alturas permite el movimiento de telones, cambios de decorado y efectos especiales. La tramoya son todas las varas que están aquí colgadas, unas son contrapesadas y otras manuales. Las contrapesadas, según los pesos de telón o de foco, le metemos nosotros unas pesas arriba para hacer contrapeso de varas y moverlas. Si hay que bajar telón de boca, cuando va, en qué momento va, después bajamos las varas para poner los focos, colocar las luces, los filtros de colores y colgar los telones que vayan en vara. Al caer la tarde, los camerinos son un baile constante de instrumentos y músicos. La banda municipal es, además, parte de la historia del López de Ayala. Y es que desde hace años utiliza una de sus dependencias como sala de ensayo. Hoy les acompañan sobre el escenario el coro de la Universidad de Mayores. Han pasado 22 años desde su reapertura y en los pasillos la memoria se resiste al olvido. Aquí permanecen eternos artistas de calado nacional e internacional que han sido alguna vez protagonistas en estas tablas. Unas tablas que al pisarlas manifiestan el sonido de la historia que guardan. Hay un más allá del mero hecho de venir a actuar. Hay una vinculación afectiva de muchísimos artistas con el López de Ayala. Y se nota cuando uno sale fuera y habla con ellos o te preguntan o te llaman. Que ya no lo hacen solo por el hecho de venir a trabajar, sino por el hecho de vivir aquí en el López unas horas o unos días con nosotros. Estamos muy orgullosos de haber sido el teatro que consiguió que 25 años después Chucho Valdés y Bebo Valdés se reunieran en un escenario y tocasen juntos. También recuerdo otro acontecimiento que es difícil y que no creo que en España se haya repetido muchas veces. Que fue con el aniversario de la Constitución Española cuando conseguimos reunir a 12 cantautores aquí en nuestro escenario. Una producción difícil, una producción que exigía coordinar muchas cosas. Pero aquí tuvimos desde Elisa Serna, Paco Ibañez, Quintín Cabrera, Moncho Alpuente. Nosotros hemos traído aquí a este teatro los nueve musicales grandes que han estado en Madrid y Barcelona, como Chicago, Mamá Mía, Jesucristo Superstar, Gris, o sea, todos los nueve musicales grandes y se han ido contentísimos. Entrañablemente, pues el recuerdo de algunos no se borrará nunca, ¿no? Yo, Paco Raval, vino en un festival de teatro con su mujer, con Asunción, y fue la última actuación que tuvo sobre un escenario. O, por ejemplo, Tete Montoliu, que vísperas ya de su fallecimiento dio aquí un concierto maravilloso, ¿no? Y yo creo que Dulce Ponta ya va a ser también un icono de este teatro, e incluso con una relación ya casi personal en algunos momentos con nosotros, ¿no? Cuando vino yo Manuel Serrat, cuando ha venido Rafael, cuando hemos traído a primera figura, que sí, que te quedan grabadas, dice que bien todas las cosas que han salido, y a costa de qué, de las cuatro o cinco personas que estamos aquí. Estos ejemplos dan cuenta de un prestigio ganado a pulso con el paso de los años. Además, el López de Ayala también ha sido partícipe del ascenso mediático de artistas extremeños. Una muestra de ello es la compositora Bebe. Yo recuerdo a la primera Bebe, a la Bebe que venía con su guitarra y que venía al cafetín del teatro a cantar sus canciones, ¿no? Y luego recuerdo a la Bebe que ha venido ya llenando el teatro con su banda y con sus temas. Otro ejemplo es el grupo de folk Acetre. Su primera actuación en el teatro les facilitó el acceso al mercado nacional. Coordinados con ellos se hizo un trabajo de prensa extraordinario, de difusión. Emisoras nacionales tuvieron interés por el trabajo de Acetre y creo que aquel concierto de Acetre en Badajoz marca una época para el grupo, una época en conocimiento. En nuestro quinto día conocemos otra de las facetas del director del consorcio. Miguel Murillo hace las veces de guía para unos visitantes muy especiales. Estos niños recorren por primera vez cada dependencia del teatro y durante el viaje la historia se acerca a la curiosidad y la fábula. Porque, ¿quién no ha querido, siendo niño, perderse en los misterios de un teatro? Eso se llama la tramoya. La anécdota es el personaje magnífico de Federico, que es nuestro fantasma de teatro. Y que se puede comprobar cuando vienen los escolares o vienen las visitas, todos bajan a rendirle homenaje en los sótanos, a buscar a Federico. Cuando salen dicen que no lo han visto, y yo procuro decirles que sí, que ha estado presente, porque todo lo que han visto, la magia tal, corresponde al espíritu de Federico. Cada espectáculo que vemos sobre el escenario tiene a su disposición, en las horas previas, la sala principal. Tiempo que se invierte en montaje, ensayos o pruebas de iluminación y sonido. Es por ello que las compañías pagan un canon por el alquiler del espacio escénico. Ellos quieren venir a taquilla y entonces nosotros le decimos, le hemos puesto un canon de 900 euros, y va incluido ya. Y si son extremeñas le ponemos 700, al ser extremeñas, tenemos la consideración. Las compañías extremeñas cuentan con esta ventaja y además el teatro se pone a su servicio para la promoción del evento. Extremadura es una región que tiene compañías profesionales de teatro y danza, superan la treintena, ¿no? Y yo no me equivoco si digo que una de las ilusiones de cualquier compañía extremeña es venir a López Ayala y presentar su espectáculo. Y toda aquella compañía, ya no hablo solo de teatro y danza, sino artista extremeño que quiere presentar su disco y que quiere promocionarse, López Ayala está abierto. El pago de este canon tiene sus excepciones. Y es que este teatro público ofrece sus instalaciones sin coste adicional a ONGs como Cáritas o Cruz Roja. Ese es también el caso del Colegio de Educación Especial Los Ángeles, que precisamente actúa hoy aquí. Aproximadamente desde los años 90 contamos con la colaboración del López de Ayala, que fue cedido y desde siempre ha sido cedido. Incluso ellos están más pendientes de nosotros, de oye, que tenéis que pedir ya y hacer el contrato. Y nos tienen ya reservadas las fechas, año tras año, saben cómo funcionamos, saben que necesitamos el día entero. Ya saben, o sea, es que nos ponen todas las facilidades del mundo. Llegamos aquí, los operarios, los trabajadores nos reciben con un cariño, con una atención, con una paciencia. Y la verdad es que estamos encantados, que siga durando. Presentan la obra La otra caperucita, una revisión que marca distancias con el cuento clásico y que reflexiona acerca de los prejuicios. Un trabajo a favor de la integración social donde nada es lo que parece. El final de una semana sin descanso se acerca y según la previsión en taquilla, el popular grupo sevillano Siempre Así abarrotará esta noche el patio de butacas. Mientras la maquinaria se pone en marcha sobre el espacio escénico, el López recibe una visita muy entrañable. Ellas son Rosario Villa y Eulalia García, o como se las conoce cariñosamente en el entorno del teatro, Charo y Lali. Desde 1993 y durante años se encargaron de los servicios de limpieza y guardarropía, dos auténticas joyas que forman parte de la historia del López de Ayala. El teatro me ha hecho a mí, sé desconfiar, sé quitarme el miedo, porque yo entraba y tenía mucho miedo, sola. Porque ya cuando entrábamos dos, pero cuando entraba una sola aquí en un teatro... Aún así íbamos encendiendo las luces, claro, para ver las cosas. Yo pertenecía a una compañía de aficionados, claro está, y siempre me ha encantado el jaleo ese. Por eso al venirme aquí al López, él ve a las artistas, él ve a esto, eso era, vamos, lo mejor para mí. El teatro tiene que estar limpio, por los consorcios y por el público, que tiene que entrar. Y si un público entra y el teatro está sucio, pues mira tú, ¿cómo me lo pondrán? A ellos y a los que limpiamos. La unión en el trabajo es una constante en este espacio. Si volvemos la vista atrás, aquí se recuerda con nostalgia una jornada en la que todos los empleados tendieron su mano a estas dos compañeras. Nos bajamos a ayudarles a limpiar la sala porque veíamos que ellas no eran capaces. O sea, fue como un acto de compañerismo y solidaridad porque ellas, como sabéis, son entrañables, son unas personas cariñosas, generosas siempre. Como si fueran hermanos y fuéramos, vamos, de familia. Y yo he trabajado aquí muy a gusto, no me ha parecido siempre mucho trabajo y ha sido mucho trabajo. Yo creo que he defendido, y ella también, lo que nos pertenecía de defender, de trabajar y tener el teatro como había que tenerlo. Y yo le he entrado ahora en el teatro, mis recuerdos son todas esas cosas. Bueno, 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 bueno. Lo bueno. En el anecdotario personal del teatro perduran historias peculiares y momentos únicos. Quiero recordar como, por ejemplo, un día, y eso se cuenta aquí, lo cuenta todo el personal, un bocadillo de queso un poco subido de tono, estuvo a punto de paralizar un concierto de música clásica por el revuelo que provocaba el olor. Pero sin duda hay un relato singular que perdura como un símbolo en el teatro. Yo mismo, de niño, venía al López de Ayala, al cine de verano, a la terraza, otro de los espacios operativos y que están abiertos a lo largo de todo el verano del teatro. Y veníamos a ver las películas típicas de cine de verano, películas del oeste, éramos críos, pues, esos 10, 11 años. No éramos especialmente tranquilos, entre comillas también, más bien revoltosos. Más bien revoltosos. Y le dábamos muy mala vida al personal del teatro. Entre todos destacaba el operador, el maquinista, la persona que proyectaba, a la que le pusimos el mote de Onofre. Y era nuestro lito de guerra. Pasó el tiempo y a poco de incorporarme yo como director a mi despacho, una tarde, pues, entró un señor mayor a verme. Me miró y me dice, ¿usted no se acuerda de mí? Pues, no, no me acuerdo. No sé, ahora mismo no. Dice, pues, yo, yo soy Onofre. Y me dice, yo vengo a darle un abrazo porque me ha emocionado que uno de los niños, aquellos que estaban por aquí, hoy sea el director del teatro. Por aquel entonces se gestaba el Festival Ibérico de Cine que organiza Tragaluz. Las estatuillas no tenían nombre y fueron bautizadas con el nombre de Onofre. Y se siguen entregando los Onofres del Festival Ibérico de Cine en honor a esa figura que quizás marca un poco el espíritu del López Ayala. El teatro se llena para dar la bienvenida a una de las actuaciones más esperadas de la semana. El grupo Siempre Así ofrece un espectáculo musical que combina las canciones de su último disco con los temas clásicos que han definido su trayectoria. Una noche que para sus seguidores será inalvinable. ¡Gracias! 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 Nuestro último día en el López de Ayala tiene tintes nostálgicos. Hoy se suben al escenario los más de 30 componentes del grupo extremeño Furriones. Estronadura, preparados para ver el concierto de Furriones aquí en el López de Ayala, Badajoz. Espero que disfrutéis. ¡Un besito de Furriones! Furriones tiene una deuda especial con este espacio. Debutaron aquí hace justo un año y desde entonces han crecido como músicos y han recorrido Extremadura gracias a una gira. En la memoria de la banda solo quedan buenas palabras para este coliseo. Agradecer desde Furriones a la gerencia de López de Ayala, a Marilán Pérez Bueno, a su director Miguel Murillo, a Miguel Galván, el personal del López. Lo bien que nos tratan cada vez que venimos, que es la segunda vez, pero esperemos que sean muchas más, a actuar aquí al López de Ayala y como en casa, ¿verdad Paco? Siempre hemos dicho que utilizando un argot futbolístico en el López jugamos en casa. Mientras en la sala principal todo se pone a punto para el último evento de la semana, los primeros espectadores se concentran en la puerta principal. El público es el elemento primordial de todo el engranaje que se coordina en el teatro. Sin él, nada de lo anterior tendría sentido. El contacto directo con el público comienza en la taquilla. El público es sobresaliente. Hay público ya que viene, que quiere una fila ya determinada. Y tú sabes que yo soy, además hay clientas que ya quieren. La fila 4 de anfiteatro, porque le gusta su butac. Hay gente que le gusta la fila 13 porque tiene un escalón que es más alta. Pero hay clientes que vienen ya a su sitio puntual. Tras la revisión de entradas en la puerta principal, el público es atendido por las acomodadoras. La más veterana de ellas es Leonora Unión. Nuestra función es básicamente atender al público, ayudarles con las entradas, los servicios. Intentamos tener un trato muy cercano y muy personal, porque entendemos que es una forma de que la gente cuida el teatro y para eso intentamos siempre ayudar en lo que sea, aunque esté fuera de nuestra función. Los espectadores son, a su vez, jueces a pie de calle de los montajes a los que asisten. La opinión del público es la que más se viraliza en la sociedad pacense. Pues para Badajoz es un emblema, ¿no? Un emblema para Badajoz y Extremadura en sí, ¿no? Él lleva muchos años y ya por aquí ha pasado cantidad de actores, de artistas y a nivel nacional conocido. Yo creo que la programación de ahora de López está a la altura de Grandes Capitales actual y además va mejorando con los años. Música sobre todo, porque a mi marido le gusta mucho la música, entonces compartimos con los niños, tenemos tres niños y también venimos a eventos que hay para niños, teatro para niños, musicales para niños, así que solemos venir. Afortunadamente tenemos el consorcio de Codellara. Creo que aquí se puede disfrutar no solo del festival de teatro que hemos estudiado hace poco, sino que, bueno, asiduamente vienen obras que merece la pena ver. Es un punto de encuentro cultural, teatro, no cine, pero teatro muy bueno. Este año ha habido el festival de teatro que ha sido fabuloso. O sea, toda la temporada de otoño ha sido buenísima. Ha habido ópera, ha habido jazz. Bueno, se puede decir que para todos los gustos hay. Y la horquilla iría desde Tchaikovsky, Beethoven hasta Falete. O sea que hay para dar y tomar. Todo está preparado para que comience el espectáculo de Furriones. Un evento que fusiona temas clásicos que abarcan desde Abba hasta Rafael, pasando por las canciones más populares de Juan Luis Guerra o Alejandro Sanz. Una revisión de las melodías de toda la vida, con el añadido personal que distingue el sonido de esta banda. Un repertorio que pone el broche a una intensa semana en el teatro. Y después de exactamente un año, 24 días y 18 horas, con todos ustedes, ¡Furriones! ¡Furriones! El Teatro López de Ayala, Coliseo de Corazón Joven y Espíritu Centenario. Una parcela abierta para educar, reflexionar y evadir. Un espacio que ha evolucionado al paso de aquellos que lo custodian. El Teatro López de Ayala, Coliseo de Corazón Joven. El equipo del teatro no ha cambiado. Somos las mismas personas que convivimos muchas horas al día. Y ya no hablo solo del equipo técnico, directivo, de administración, sino también de los trabajadores, que es parte, es el motor fundamental del teatro. 21 años trabajando en el Teatro López de Ayala son muchos años de emociones, de sentimientos, de haber vivido o tener la suerte, ¿no? De trabajar en un sitio en el que haces algo muy agradable, que es hacer feliz a los demás, porque la gente viene al teatro a disfrutar. Y eso, yo siempre lo he dicho cuando hablaba con los compañeros de los medios de comunicación, periodistas como yo, decías que yo, mi información es amable, es divertida. Lo que yo transmito a través del Gabinete de Comunicación del Teatro es, de alguna forma, la satisfacción, ¿no?, de que la gente viene a disfrutar al teatro. He estado mañana, tarde y noche, pendiente de este teatro, no sé, el 98 para acá, han pasado 22 años. Y yo, mi familia, mi marido muchas veces, como me dice, tú para que estás casa con el teatro no me des conmigo. Yo, antes de trabajar aquí, no había, de alguna forma, vivido el mundo de la cultura como se vive aquí dentro. Y está lleno de emociones, porque tanto la música como el teatro o cualquier actividad hecha por niños o para los niños, a mí me llena de emociones, me gusta y fruto. Por lo tanto, es un trabajo maravilloso. Es que es maravilloso poder contar a la gente lo que pasa en el escenario y luego vivirlo. ¿Qué voy a decir? Pues, que es mi vida. Creo que la palabra familia va muy bien a esta forma de relacionarnos y yo espero que siga durando otros 20 años, ¿no?, o los que hagan falta. Formar parte de este equipo atiende a una cuestión vocacional, pues más que un oficio es una misión. Ellos son los hilos invisibles que impulsan este espacio, los verdaderos protagonistas en la sombra de cada función que ilumina las tablas del Teatro López de Ayala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!